Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. Hace mucho tiempo que no jugábamos y la verdad es que ya tengo ganitas de retomarlo para poder terminar ya con este juego y poder dedicarnos al Inquisition, que tengo muchas, muchas, muchas ganas de traeroslo. Pues os cuento en el capítulo anterior, estuvimos hablando con Isabella y descubrimos pues que al parecer la reliquia que había robado de el barco que se hundió, al parecer era el manuscrito de los kunari que andan buscando y que por eso han venido a Kirkwall y se han quedado aquí, porque no van a parar hasta que se lo devolvamos. Y tras saber esto pues nada, recuperamos el manuscrito e Isabella en vez de confiar en nosotros cogió y se piró. Si, es muy buena persona. Pero bueno, y nada, y después de eso hemos venido hasta aquí, hasta el complejo kunari para ver que ocurre. ¡Wow! La cazó al principio siempre, siempre, siempre. A ver, a ver. Vale, vamos a revisar que no tengamos ningún, ninguna tarea pendiente, si queréis hacer Q. Nada, misión secundaria es que no, nada. Estoy lista. Es cierto, no, Abelie nos pidió ayuda. Pues nada, nos han quitado a Anders y a Fenris. Ay, a ver. Isabella siempre liando la parda. El Areshock. ¡Shenidah! ¡Shenidah! Es cierto, es cierto, Abelie nos solicitó ayuda porque al parecer dos elfos habían cometido un delito y se refugiaron con el Areshock con la excusa de utilizar la religión, ¿no? Si es irrelevante hablaré con el Areshock sobre la religión que me robaron de las manos, la encontraré. Si me dices tiempo, vuelvo a volver para ti. Es mucho demasiado tarde por eso. Un problema para otro tiempo. Estamos aquí para los fugitivos. A ver, aquí es importante, puesto que nuestra relación con el Kun es bastante tensa, entonces tenemos que hacerlo bastante bien porque si no, la cosa, a ver, la cosa sí, tiene que acabar mal, acabará mal y por supuesto, pero, poco, 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 poco. ¿De verdad creen en el Kun? ¿O es que en verdad te la traen muy floja, si creen o no? No, 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 no. ¿Es cierto, Abelén? ¿Están estos elfos diciendo la verdad? Hay rumores, lo investigaré, pero aún se han tomado la ley en sus propias manos. A veces, cuando se realiza un asesinato es cuando se decide investigar, ¿no? Pues yo la verdad es que apoyo la venganza. No he venido a discutir. No, porque es que el Kun, o sea, perdón, el Ayshock. El Ayshock se piensa que la ciudad está corrupta. Entonces, por eso... Dime, Ayshock, ¿qué harías en mi lugar? Hostia. A ver, yo es que sinceramente... Uy, perdón por el golpe. Yo es que sinceramente... A ver, es que me fastidia la actitud de Abelén de no haber investigado el caso. Hasta que, o sea, quiero decir, no ha investigado el caso ni se ha preocupado. Preocupado hasta que no ha visto que ha muerto una persona. Vale, entiendo que a lo mejor no le ha tomado la importancia que debería. Porque tendrá más casos en la ciudad y tal. Vale, de acuerdo. Pero... También le doy la razón a Abelén puesto que... No es excusa para matar a una persona, ¿sabes? Es mejor en vez de matarla que hubiera pagado por sus crímenes. Pero claro, siendo la ciudad que... Siendo el cargo que... Bueno, teniendo el cargo que tenía esa persona... Pues no habrían hecho mucho caso. Pero... Supongo que sí, que yo también hubiera refugiado en la religión del Kun. Bueno, la religión o lo que... No sé, en alguna otra parte para poder intentar escapar. Pero es que, volvemos a repetir. El crimen se ha cometido... Sin ellos estar en la religión. Entonces, deberían ser juzgados... Por las circunstancias en las que se cometieron ese crimen. Déjanos arrestarlos. ¿Cómo se hace? No hay gente en la ciudad. Me mantendrías la paz. Oh, sí. No puedo ir sin la religión. Y no puedo rester en la religión. No puedo ser aburrido a esta desfunción. Solo hay una solution. Arishok. No hay necesidad. El nac de nos... Ah! ¡Suscríbete! ¿Qué? Están matando a tus hombres, Avalyn ¿De verdad, Hairshock? Y ya está Y a tomar por culo todo Estaban buscando la excusa perfecta en realidad para intentar tomar la ciudad Están empezando una guerra Necesitamos ayuda Lo siento, Avalyn, pero no te quiero conmigo Fenris, Anders y Beric Avalyn Avalyn Vale, osea que tenemos que ir a mi villa A ver como está mi familia Bueno, lo que queda de ella ¿Qué? Déjame en paz Avalyn Coño Ha sido tu Vale Bueno ya, Fenris dale 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 Mira, mira lo de ahí a tope Mira a alguien más, ¿verdad? ¿Si? Pues espérate Muy bien, muy bien Cortado De acuerdo No podemos llegar desde aquí a la elfería No podemos llegar desde aquí a la elfería Oh, The Great Warden Disléale Dos magos Casi, ¿verdad? Yo también quiero teleportarme así No, es lo peor barry Tal vez les traerán ayuda ¿Hay nada más importante que una invasión? Hay, pero no puedo decir más Los Qunari son de mucho más preocupación a ti, estoy seguro Pero tenemos que volver a nuestra misión Los reforzamientos podrían venir en cuenta si nos fallamos Incluso si deseamos, los Grey Wardens no se pueden involucrar en las lutas políticas ¿En serio? Es todo lo que podemos gastar, pero quizás será de uso Haciendo a ti, mi amigo ¡Por los Grey Wardens! Osea que no luchan a nuestro lado, tampoco pueden involucrarse Osea que al final, y tienen una misión Quiere decirse que nos dejan a nuestra bola A ver si se supone que hemos venido por aquí Hay que venir por aquí Por ahí Grey, oi Por ahí Grey, oi ¡The Crocket Man! . A ver Ah, bueno, como si fuera poco Aparte de los... Ah, saqueadores Encima A tope, ¿no? Bueno, a ver cuánto duráis Venir a mí Ahí, ahí Bueno, supongo que con todo el revuelo es el mejor momento, ¿no? Eso es suficiente Vale, nada por aquí Nada por aquí Hola Nada por allá Vale Nada Tengo un sentido de orientación pésimo Saqueador Para mí Batea Hola Guau Stem No te acerques a mí Mi buddy Es tu turno Pelea a mi lado Coño Coño Pero vamos a ver Lo que es bonito Lo que es bonito Y tener que morir Eh, hola ¿Me dejas, por favor? Tener que morir Por esa tontería, macho Porque en verdad es una tontería, ¿sabes? Solo porque al otro se le ha metido entre ceja y ceja Joder, el personal En fin Cofre complicado Beric Hello, my dear friend Hello, my old friend A ver A ver Que hemos subido de nivel Y yo que te pongo a ti ahora Bueno Vámonos Alta ciudad Sí Ah, directamente me mandan la pantalla de carga O sea, ya no me deja ni siquiera Elegir el sitio donde ir Buah, verás aquí la fiesta Va en serio, tío ¿De qué vais, macho? ¡Dale shock! Entonces el aeroshock Failó a la que te llevó a capturar Infortunadamente Espérate que me vas a durar mucho, guapo Muere Primero tú ¡Wow! Qué pedazo de hacha Y luego tú, amigos Que vean Ya han visto cómo te he matado Pues ¡Dale, Beric! ¡Dale! ¡No! Pero no cambies de focus Muere ¿Qué coño ha sido eso, tío? No me toques No me toques ¿En serio? ¡Uala! La cabeza Dale ha, Dale ha, No me toques No me toques No me toques No me toques Los Qunari están llevando a la gente a la torre y pueden estar ya en control. Necesitaremos lidiar con ellos. ¿Por qué la torre? Van a tomar a todos los importes y ponerlos en el mismo lugar. Los que acuerdan convertir, vivan. Los que no. Te ayudaré. Perdona, pero mi magia no es ningún problema. Interesante. Osea que ahora somos aliada de la... Oh, inventario lleno. Que raro que nuestro inventario esté lleno. A ver, a ver, un momentito. Veis la hecha nueva. Bah, que mierda. Que mierda si ya. Osea que se supone que ahora somos aliadas de... Tengo la habilidad de la única persona que podría destruirnos. Quiero decir, odia a los magos en contra de la magia. Solamente se dedica a enseñar a sus templarios. A combatir la magia. Y a encerrar... A... Y a encerrar a... A los que la dominan. A los que la poseen en la torre más alta. Para que se mueran ahí de asco, no? Osea... Y aun así... Nos ha pedido ayuda. Increible. A ver... Bueno. Eh... Como es el enemigo de mi enemigo es... Mi amigo. Supongo que no hay mal que por bien no venga. Por aquí nada más. A ver por arriba. Y encima nos ha pedido ayuda para intentar salvar a más templarios. O a más de sus hombres. En general. Contra los cunaris. Está bien? Está bien? Uhum. Dios. Es que en verdad los están masacrando a todos. Osea... Da igual que sean cunaris. Da igual que sean soldados. Da igual que sean lo que sean. Hola! Y a ver... Nos ha salvado la vida. Osea... Si en serio? Hasta el cartel está metido aquí. Ah bueno, pero el cartel también está pegándose. Así, así. Todos juntitos. Venga va. Perfecto. Venga Mavari. Es hora de que salgas. Hola! Bueno pues nada. Esa apuñalada por la espalda no me ha sentado en nada bien eh compañero. Los matones del cartel como siempre. Pegando puñaladas por la espalda. Corred. 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 Todo cuanto gustéis. Hostia por un momento pensé que no tenía cabeza. Más cunaris. Venid. No te puse que vaya nada mal. No me por ejemplo. No te va presionar. Una. Pero bueno. Vamos por el mago. pero el mago. Vale, el resto se están cargando de los demás. No, que le han dado a mi boh. Oh, el gran encantador. Muchas gracias, mi amigo. ¿Estás bien? No te parece tan mal como los otros. Los otros? Probablemente no todos pueden ser. Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. Hola, Carver. Joder, Thea. No hay tiempo para hablar. Debemos volver antes de que sea tarde. ¿Y quién nos llevará a esta batalla? ¿Tú? Voy a luchar para defender esta ciudad como siempre he hecho. Para controlarlo lo necesitas. O sea, por un lado tenemos a los templarios como siempre intentando controlar todo y por otro a los magos para liberarlo supuestamente, ¿no? Y nosotros en medio, como ha dicho Carver. Basta de discutir. No, no matar a los otros mientras descubrimos quién nos lleva. Entonces, quizás tú deberías dirigirnos. ¿Qué? Ella no es niña de esta ciudad. Niña, niña. Y aún no escucho a vosotros que nos llaman para defender nuestra casa. Muy bien, entonces. Pero, lo que sea lo que planeas, sea rápido. Esto debería ser interesante. Hasta que me voy a quitar seguir. ¿Qué es nuestro curso de acción? Vamos a ir con cuidado. Para el plan de Canaria. Pero no riesgo a nuestros negros en el proceso. Una excelente decisión. Vamos rápidamente. La cosa es que no nos descubran porque si nos descubren pueden matar a todos los que tienen dentro de la torre. Se asoma como que no quiere la cosa. Necesitamos distraerlos. Ya no solo por los rehenes, sino por nosotros. Vamos a que tú los vas a distraer. ¡Yumanji! Guau. Y ya está. Vamos a que esa es la distracción. Bueno. ¡Bum! Me imagino que no por nada es el primer encantador, ¿sabes? ¡Bum! 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 Lo vamos a ir dejando por aquí. Porque se ha quedado en lo más interesante. Ya hemos conseguido alcanzar la gran torre del vizconde. Y ahora comprobamos que ha pasado. Quiero decir, hay que rehenes han tomado. Que están haciendo con los rehenes. Y que ocurrirá. ¿Dónde está el airshock? Supongo que estará aquí. Pero bueno. ¡Oh! Está súper interesante la colaboración entre los magos y los templarios. Pero lo dicho. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!